¿Qué es la disminución de la brecha? La intención de poner prioridad en este eje tiene que ver con acercar a las escuelas que tienen poblaciones más vulnerables, mayor cantidad de oportunidades y oportunidades genuinas de enriquecimiento para favorecer los aprendizajes de esos chicos que son los que verdaderamente lo necesitan. Otro de los ejes prioritarios en lo que tiene que ver con lo pedagógico es el fortalecimiento de las trayectorias de alfabetización. Cuando hablamos de trayectorias de alfabetización ya no nos referimos solamente al aprendizaje de la lectura y la escritura, sino al desarrollo que los diferentes códigos y las diferentes demandas de la comunicación hoy van poniendo en la escuela como desafío, acercando a la escuela como un desafío. En ese sentido necesitamos observar directamente y yo diría con mucha atención qué ocurre o qué acontece al interior de los procesos de comprensión de los chicos. Esto disparado esencialmente desde la lectura, ¿no? Desde qué nos pasa a la hora de leer, qué pasa con nuestros chicos a la hora de leer, que puede estar dificultando la comprensión y por ende todos los aprendizajes. Un chico que no comprende va a tener dificultad en todas las áreas. Entonces, la intención de la gestión es poner una mirada particular sobre la fluidez lectora, sobre la alfabetización, que es un eje que ya viene trabajándose desde la gestión anterior con un programa de desarrollo de comprensión y de habilidades cognitivas. Y en este caso en particular ponemos la mirada en la fluidez lectora. Tenemos una sociedad que demanda lectores, pero que no los forma. La escuela sí hace un trabajo muy intenso con la formación de lectores, pero la sociedad no siempre nos acompaña, no siempre acompaña al docente. No siempre tenemos familias que entienden el valor de que los chicos lean y por ende deja muchísimo, o pone muchísimo peso en el trabajo que tiene que hacer el docente. Entonces, en paralelo a ese acompañamiento en fluidez lectora, también tendremos acciones de promoción de lectura que van a involucrar a la comunidad toda para acercar de nuevo a los chicos a la biblioteca. Pero la realidad es que días de clase garantizan a los chicos aprendizaje si el docente está bien en el aula, si el docente tiene los recursos que necesita, si está formado. Entonces, nuestro trabajo estará también orientado a fortalecer el rol del docente, y ese es otro de los ejes de gestión, acompañarlo en sus necesidades, porque sí queremos chicos que estén en el aula y que estén aprendiendo en el aula. ¡Gracias!